Ok, entonces, vimos, ¿verdad? Ya los estamos viendo, solo siempre para recordarlos donde estamos, estamos viendo en el grammatical state, estamos todavía, imagínense, en la primera parte de los verbos, en el grammatical state. Es una parte un poquito larga, pero vale la pena todo lo que estamos viendo. Y vimos ya los verbos en infinitivo, como les digo, y en infinito. Ya ustedes saben qué es, que es un gerundio que termina en ing, ¿verdad? Y lo que les estaba explicando es cómo se utilizan los gerundios, ¿verdad? Los gerundios se pueden utilizar en inglés como el sujeto de la oración. Por ejemplo, ahí miran el uno, writing in English is difficult. Estamos usando un gerundio para indicar, como un sujeto, como un noun, ¿verdad? Como si fuera un noun. Escribir en inglés sería, ¿verdad? En ese caso. Y también se puede usar como objeto directo de una oración, ¿verdad? Me gusta escribir en inglés. I like writing in English. Pero en inglés no van a utilizar el infinitivo, sino que van a utilizar el gerundio, ¿verdad? Eso lo saben. Y la tercera forma en que se pueden usar los gerundios es como el complemento del sujeto. Por ejemplo, my cat's favorite activity is sleeping. O sea, está complementando el sujeto, ¿verdad? My cat's sleeping is his favorite activity. Eso lo vamos a ver allá, cómo utilizar los complementos de un sujeto. En este caso, solo para que lo entiendan, que se puede de esa manera, pero ustedes tal vez probablemente no entiendan muy bien que es el sujeto, el complemento del sujeto, pero el objetivo de esta clase ahorita no es enseñarles ese tema, ¿verdad? La cuarta forma en que se pueden usar un gerundio es como el objeto de una preposición, ¿verdad? O sea, que después siempre eso que es un objeto de una preposición es que siempre que tienen una preposición antes, ustedes 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 van a usar un gerundio, por ejemplo, nosotros estaremos interesados en escuchar sus comentarios, pues siempre que van a ser en escuchar, o yo voy a hacer, y de ahí tienen que decir ustedes algo, en español se diría en infinitivo, pero en inglés van a usar un gerundio. Después siempre de una preposición, utilicen un gerundio, en vez de si van a utilizar un verbo o una acción. Y la quinta forma en que se utilizan los gerundios es como después de ciertas expresiones, que esa es más o menos la repetición del cuatro, porque esas expresiones siempre terminan en una preposición. Por ejemplo, yo soy incapaz de, ¿verdad? I am incapable of lying to you, ¿verdad? Es decir, yo soy incapaz de mentirte a ti, mentirte. Entonces, en vez de decir, yo soy incapaz de mentir, en inglés sería de mentiendo a ti, ¿verdad? Sería lo, como se traduciría literalmente, pero no se hace así porque en español no se utiliza así. Ahora vamos a ver los participios, ¿verdad? Un participio es una palabra, ¿verdad? Que está formada de un verbo y que termina en ing o en o es una forma de un verbo, ¿verdad? O en ed, puede ser con también. Entonces, lo que vimos ahí es que el verbo puede estar en tres estados, el verbo puede estar en inglés en tres estados, ¿verdad? En presente, en pasado y en participio, ¿verdad? Porque el futuro en inglés no se conjuga. En español tendrían más, más estado, ¿verdad? Más, más tiempo. Entonces, si se fijan ahí, ¿cuántos estados tiene el tiempo? En inglés, el verbo puede estar en presente, pasado y futuro. Ajá, en pasado, participio y en futuro. ¿Verdad? O lo vamos a decir, lo vamos a poner así. ¿Verdad? Eso sería en español, ¿verdad? Ajá. Y en inglés, el futuro no se conjuga. El futuro no se conjuga. Entonces, en inglés, básicamente, el verbo puede estar en tres estados, en forma, con respecto al tiempo. En presente, en pasado y en futuro. Por ejemplo, run es correr, ¿verdad? Run. Y run. ¿Verdad? En futuro sería run también. Porque en futuro, lo que va a gustar es un auxiliar para indicar el futuro. Will run. ¿Verdad? Pero en futuro va a estar cien. En realidad, en inglés, el verbo no está en futuro, sino que el verbo se utiliza un auxiliar para indicar el futuro. Entonces, sí, Fabricio, ¿tiene pregunta? Sí, entonces, el verbo en futuro estaría como en su forma base. En su forma base, en la forma de presente, ¿verdad? Como en el presente. Ah, ok. En el pasado también, en el pasado también está en su forma base, se utiliza en su forma base en la mayoría de los tiempos. Solo en el pasado simple es que se utiliza el verbo en pasado, ¿verdad? Pero ya, ya mamá, ya le voy a explicar eso. Entonces, ¿vieron ahí, verdad? Tenemos, por ejemplo, Go, Fabricio, ¿cuál es el pasado Go? ¿When? ¿When? ¿Verdad? ¿Y el futuro, el participio de Go? ¿Cuál es? Go, siempre. No, es Gone, ¿verdad? Ah, Gone. No, entonces, Run es un verbo que, estos dos verbos son verbos irregulares, ¿verdad? En cuanto, irregulares. Irregular. ¿Verdad? Y el verbo, eh, irregular. Y en, eh, hay verbos que son regulares, y los verbos regulares normalmente van a estar así, want, por ejemplo, wanted, wanted, ¿verdad? Y este es un verbo que es un verbo que es exactamente, eh, en español, el participio solo se usa, eh, como, como para indicar que una acción ya concluyó. Por ejemplo, eh, que, eh, eh, run es correr. Ren, ren es corrí, ¿verdad? Por ejemplo, en, eh, corrí. Y el participio sería corrido, por ejemplo. Y se utilizan siempre con, eh, en los, en los, en los perfectos, ¿verdad? En los, en los, en los tiempos perfectos, en el presente perfecto, que se utiliza el auxiliar, a ver. Entonces, yo he corrido, yo he ido, ¿verdad? Yo he querido. Ese es, run, gone, and wanted. Sería, eh, sería, eh, sería como decir, yo he corrido, yo he, eh, 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 ido, yo he querido, ¿verdad? Y por ejemplo, el verbo it, es otro irregular, it, 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 ¿verdad? Correo, ¿cuál sería en la conjugación en español, eh, Fabricio? El presente sería como, el pasado conmí y el participio conmigo. Ajá, si se fija, usted tiene que conjugarlo con alguno, porque en, 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 usted no puede decir, por ejemplo, no, eh, no existe una terminación, usted lo conjugó en, 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 primera persona, ¿verdad? Con, con, eh, conmí, eh, como sería yo como, ¿verdad? Yo comí y yo he comido, ¿verdad? Entonces, eh, lo tuvo que conjugar para, eh, para poderlo, eh, para poder saber, porque en, en, infinitivo no, no hay infinitivo en pasado ni infinitivo en, 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 participio, solo hay infinitivo en presente, ¿verdad? Pero, eh, siempre tiene que conjugarlo, ¿verdad? Yo he corrido, yo, eh, yo comí, yo, yo, eh, no, yo como, yo comí y yo he comido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si me entiende esto, Daniela, eh, Daniela, eh, Una palabra repetida, pero, después, la repetimos que son iguales. Entonces, Daniela, ¿cómo lo conjugaría en español este? Walsh es lavar, ¿verdad? Lavar, exacto. Entonces, lavando y... No, lavando, no, lavado. Lavado y... No, lavé y lavado, ¿verdad? Tiene que conjugarlo en alguna persona, ¿verdad? Por ejemplo, conjugarlo en primera persona. Lavo. Lavo y... Lavé. Y el participio sería... Lavado, lavado, ¿verdad? Porque si dice lavando, sería el gerundio. Lavado. Yo he lavado, acuérdese de que como que usted va a decir, yo lavo, yo lavé, yo he lavado. Para que se acuerde, ¿cómo funciona? Pronúncelo. ¿Cómo lo pronunciaría, Daniela, en inglés? Walsh. 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 Es lo mismo. Es lo mismo. Walsh. 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 Como con una T al final. Ya vamos a ver las reglas de pronunciación. Por eso tiene dudas, Daniela. De Nathalie, si me ayuda con este. ¿Es leer, verdad, profe? Walsh. 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 Yo leo... Perdón por interrumpir, pero allí repitió tres veces la misma palabra y puso que es irregular. No logro entender. Es irregular porque normalmente regular sería como Walsh. Walsh solo le agregaría ED al final, ¿verdad? Al final. Pero en inglés... Esto es irregular porque él no cambia ni en presente ni en pasado ni en participio. Ah, ok. Nathalie, si me ayuda. Disculpe. Leo, leído y... No. Leo, leí y leído. Exacto. Yo leo, yo leí, yo he leído, ¿verdad? Entonces, y se fija. ¿Y cómo lo pronunciaría en inglés? Read, read, read. Este, como este, este verbo es irregular de toda manera porque se pronuncia igual en los tres tiempos. Pero al pronunciarlo en pasado usted tiene que decir red, como que fuera el color, ¿verdad? Read, red, red. Ok. Si usted va a decir yo leí en inglés, usted dice I read. ¿Verdad? Ajá. Usted va a decir I read the book. Aunque se escribe igual, imagínese, se pronuncia diferente. Entonces, usted no va a decir, no va a pronunciar read, ¿verdad? En los tres, en los tres formas, sino que usted va a pronunciar I read, I read, I have read. ¿Verdad? Yo he leído. Ok. Así lo va a pronunciar. Este es un verbo irregular, bien irregular, ¿verdad? Y vamos a ver con Daniel, si me ayuda. Look es un verbo regular. Look. Daniel, ¿cómo lo pronunciaría este? Look, looked, y looked. Ajá, perfecto. Y, Daniel, ¿cómo en español, cómo lo leería? ¿Cómo? Look, como mirar. En pasado, yo miro, yo miré en pasado, y yo he mirado. Yo he mirado, ¿verdad? Ok. Esto más o menos para, porque esto se los hice como una introducción para que vayamos a ver esto. Entonces, porque aquí vamos a comenzar. Y, si se fijan, los participios, el participio presente, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ya lo vimos, ya lo hemos estado viendo. ¿Cuál es? Hay dos tipos de participios, ¿verdad? El participio presente y el participio pasado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un participio? Es una forma del verbo, o sea, una forma verbal. Es una palabra que se usa como de un verbo y se usa como un adjetivo. Por ejemplo, going, gone, being, been. Entonces, fijan, ahí hay un gerundo y un participio, ¿verdad? O sea, el gerundio y el participio se usan más o menos igual, ¿verdad? Working woman, burning toast, ¿verdad? Una mujer trabajadora, una tostada quemada, ¿verdad? Entonces, se usan como un adjetivo, ¿verdad? Hay dos tipos de participio. El present participio, que es el gerundio, y el past participio, que es el que acabamos de ver, que dice comido, dormido, ¿verdad? Yo he dormido. Esos son los past participio, ¿verdad? Pero el participio presente es nada más que el gerundio, el que estudiamos anterior, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el participio presente, Daniel, de correr? En inglés. Running. ¿Ah? Running. Run. ¿Y el participio pasado? Run. Run. Bueno, Fabricio, ¿cuál sería el participio presente de comer? Presente. Eating. Eating. ¿Y el pasado? Eating. ¿Y el participio de comer? Eating. Eating. Natalie, ¿cuál sería el participio presente de Go? Go. Going. ¿Y el participio pasado? Gone. Y Daniela, ¿cuál es el participio presente de Read? A ver. Eh. No sé. Es el gerundio. ¿Cómo forma un gerundio? Ah, Read. Con I-N-G. Ajá. ¿Cómo diría entonces? Reading. Reading. Ajá. ¿Y el participio pasado, cómo sería? Eh, Read Net o algo así. Read, ¿no? El participio presente sería Reading y el participio pasado sería, eh, sería Read. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, 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 realmente aquí habría que ponerle participio pasado porque no le puse qué tipo de participio, pero sería Participio. Y este sería Present. Estoy poniendo en Español y este sería Paz. Y este sería Paz. Paz. Participio, ¿no? Entonces, se fijan ahí, ¿verdad? Que el gerundio no está aquí, no lo pusimos, pero el participio presente y el participio pasado son dos formas que se utilizan igual, ¿verdad? Y toda la mayoría de las reglas que ustedes vimos para los gerundios se utilizan para los pasados, para los participios pasados. El, dice, los participios tienen dos funciones principales, dice aquí, Have two main functions, turning a verb into an adjective to modify a noun, or connect with an auxiliary verb to create different tenses, continuous and perfect continuous, ¿verdad? Entonces, dice que los participios tienen dos funciones principales. ¿Cuáles son las funciones principales? Es volver un verbo, convertirlo en un adjetivo para modificar un sujeto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos, vamos a decir que es ropa lavada. ¿Cómo diría ropa lavada en inglés, Daniel? ¿Por qué no utilizó un gerundio, un presente, un gerundio? ¿Cómo? Porque podría haber utilizado el, el, por ejemplo, el, el, el gerundio, ¿verdad? El gerundio, en vez del, 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 el gerundio, en vez de, del pasado. ¿Por qué utilizó el gerundio, en vez del pasado? Yo sé, usted lo hizo inconscientemente, pero yo lo que quiero es que entienda por qué lo hizo. Ah, porque me dio una oración en español en pasado, entonces yo supuse que en inglés también el verbo wash va a estar en pasado. Pero, 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 pero lo, pero lo, lo hizo porque esta, esta acción, a finish, action, action, action. O sea, esta acción ya terminó, ropa lavada, la ropa está lavada, entonces, wash, cloth, esto es una acción que terminó, ¿verdad? Ahora, ahora sí, usted va a utilizar, eh, si la acción no ha terminado, ¿verdad? Usted dice, I'm finished, action, ¿verdad? Así se usa en inglés, ya va a ver lo interesante de esto. Ajá. Entonces, eh, washing, cloth, ajá. En inglés usted puede decir así, ¿verdad? The wash, cloth, are, in the washing machine. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice ahí, eh, Fabrizia? La ropa lavada está en la lavadora. Y, 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 usted puede decir I, es porque, eh, eso, ah, es, I, es, en el plan. Y aunque es plural, usted puede usar un singular ahí. Porque la, en la ropa lavada es como una sola cosa, ¿verdad? Entonces, usted puede ser, puede usar I, o puede usar I, ¿verdad? Pero, you know, wash, cloth, is, in the washing machine. O sea, usted puede decir, la ropa lavada está en la, aunque son muchas las cosas, ¿verdad? Usted puede decir, pero vamos a hacer I, para ser gramaticalmente correcto, vamos a poner I, the wash, cloth, are, in the washing machine. Ahora, en inglés usted puede decir, si la acción no ha terminado, the washing clothes, are, in the washing machine. Ajá, entonces, ¿cómo lo traduciría ahí, Natalie? Eh, la ropa que se está lavando está en la lavadora o algo así. En la máquina. The washing clothes, la, la ropa que se está lavando, ¿verdad? Ahí ya veo, ya veo cómo le, le sacó la, la, la ropa que se está lavando está en la máquina, ¿verdad? The washing clothes are in the machine, ¿verdad? Las ropas que se están lavando, usted ya la tradujo, miren. Ya entiende, ya entiende cómo se utiliza la ropa que se están lavando. En ese momento, esa acción no ha terminado. Entonces, usted puede utilizar wash clothes cuando la acción terminó y utiliza washing clothes cuando, eh, cuando la acción está ocurriendo en ese momento. Entonces, usted puede, inclusive puede adjetivizar eso en inglés, en eso en español, eh, no ocurre porque usted tuvo que utilizar la ropa que se está lavando. Usted tuvo que usar el, el tiempo presente, eh, continuo, ¿verdad? Para indicarlo en, eh, y tuvo que usar una, una frase completa en inglés, eh, usted puede hacer eso. So, the washing clothes are in the machine, las, las ropas que se están lavando, la, o sea, están en la máquina. The washing clothes. Ok, eso es como una, y eso se llama como voz pasiva, ¿verdad? Porque usted está utilizando, eh, eh, la, el verbo en forma pasiva. Pero ya vamos a ver eso. Entonces, eh, vamos a continuar aquí, ¿verdad? Entonces, vieron ahí cómo, eh, podemos adjetivizar el verbo. La primera función de un participio es que, eh, ¿qué, Daniel? ¿Cuál es la primera función? Está en ese diapositivo, es el primer puntito ahí en la diapositiva. Está en ese diapositivo para modificar un adjetivo. Ajá. Es turning a verb into an adjective to modify an hour. Entonces, es, eh, convertir un verbo en un adjetivo para modificar un sustantivo, ¿verdad? ¿Y cuál es la segunda parte, Fabricio? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuál es la segunda parte de los participios? ¿Cuál es la segunda función de los participios? Está ahí el segundo punto. En connect with love, singularly verbs to create different tense continuous and perfect continuous. Entonces, el, el, ¿cómo se llama? El, ¿participio? El, eh, sí. El participio, eh, con el participio usted puede formar, eh, diferentes tiempos verbales, ¿verdad? Tense es un tiempo verbal. Eh, el continuo y el presente continuo, ¿verdad? El, 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 el continuo, el, el continuo perfecto, el continuo perfecto, el continuo perfecto. Vamos a ver. Entonces, eh, entonces, eh, entonces, eh, como, por ejemplo, they close are washing now, ¿verdad? Este es un, eh, este es un, estamos utilizando un gerundio para formar un, el presente continuo, ¿verdad? The close are washing now, ¿verdad? ¿Qué significa eso, Natalie? La ropa se está lavando de nuevo. Está ahora, ¿verdad? Está lavando. Se está lavando. Ajá, ahora, ¿verdad? The close are washing now. Entonces, usted está usando un gerundio para, eh, indicar, ¿verdad? El, 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 este es un presente continuo, ¿verdad? Esa es la segunda función del, 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 del verbo. La primera, the first function, first function, main function, is turn a verb into an adjective. To modify a noun. Entonces, ahí estamos. Convertimos el verbo wash en un adjetivo para modificar el sustantivo ropa, ¿verdad? Ropa. Entonces, eh, wash clothes, ¿verdad? Ropa lavada, ¿verdad? O washing clothes, ropa lavada también, pero ropa que se está lavando, ¿verdad? Entonces, esta es una acción no terminada. Entonces, si fijaron, es la primera, la primera, eh, función es convertir. Esta es otra clasificación. Eh, eh, vimos que teníamos cinco, ¿verdad? La segunda función, the second function, is to form tenses, ¿verdad? Para formar tiempos verbales, ¿verdad? El, el presente continuo, el continuous present, actually is continuous present tense, ¿verdad? ¿Verdad? O puede ser el, o puede ser el, 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 el continuo, perfect, perfect continuous present. Y por ahí va. Entonces, de todos los continuos y los presentes continuos, lo voy a hacer así. Ok, I have, I have, I have, I will be, this is, sería perfecto, continuo. Ok. 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 para formarlos continuos, ¿Verdad? Todo lo que es continuo en inglés, todas acciones que se están de tiempo, que están ocurriendo en ese momento, lo vamos a usar con gerundias, ¿Verdad? Y con acciones que hayan concluido también, ¿Verdad? Por ejemplo, The Cloud, este sería, en pasado ustedes van a usar en pasado, entonces van a utilizar el, en pasado, ¿Verdad? Past, ustedes van a utilizar el gerundio, ¿Verdad? En perfect, perfect, past tense, ustedes van a utilizar I have washed, The Cloud, ¿Verdad? Entonces va, en todas las acciones que hayan terminado en pasado, ¿Verdad? También van a usar el, 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 el participio pasado, ¿Verdad? Yo he lavado la ropa, ¿Verdad? la ropa, y si se fijan, en inglés, la, en español, la ropa es en singular, en inglés, es en plural, The Cloud, ¿Verdad? Ustedes no dicen, The Cloud, ustedes dicen The Cloud, es en plural, aunque no se, ni se escucha, nosotros no lo escuchamos muy bien, o sea, no se pronuncia, entonces, cada verbo tiene un, una forma de participio, como lo vimos, ¿Verdad? Todos los verbos tienen una forma en participio, en gerundio, en participio pasado, y, eh, aún los verbos impersonales, ya vamos a ver eso también, hay dos tipos de participio, ¿Verdad? Ustedes ya lo vimos, el presente, que es, ese que termina en, ING, y el pasado, ¿Verdad? Que termina en, ED, ¿Verdad? Es, el suffix, aquí es, en español, el participio, la terminación es, ED, ¿Verdad? Todos los, eh, esos son para, los participios, ¿Verdad? de los verbos polares, ¿Verdad? Ahora, quiero saltarme un poco acá, y les voy a, enseñar, una forma de pronunciar, los participios, eh, y los, los pasados, y los participios, ¿Verdad? Si me ayuda, eh, Daniela, a leer esta, eh, diapositiva. Ok. Pronunciar, ¿Verdad? Y, participos, y, ending. Si, el birth, en un D o, T, T, ¿Cómo se conoces? Edi, en el word. Edi. Edi. Edi, ending. Edi, ending, es pronunciado 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 a nuevo sílabo ¿cómo? sílabo 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 estamos en el primero si el verbo enda en a D o a T el ending es pronunciado como un nuevo sílabo ok si el verbo enda en vowel 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 son o voz son o voz voz consonante consonante i l n r v g m z s v v v v v v v v x v K, S, G, H, S, H, S, H, C, H, S, 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 C, E, S. Then, the E, D, ending, sounds like a T, and does not create a new syllable. Ajá, ok. Ahora vamos a pronunciar todos, todos traten de quitar su, unmute your microphone, o sea que quiten el mute de su microphone y vamos a pronunciar. Cuando el verbo termina en T o en D, nosotros vamos a pronunciar wanted, needed, pronuncien conmigo, wanted, needed, como que se pronuncia en este caso, ¿verdad? Cuando el verbo termina en T, si se fijan, want, need, terminen en T y en D. Entonces, estos son verbos regulares, pero todos los que vamos a estudiar son regulares. Los irregulares, ya vamos a ver, se los tienen que aprender. Pero los regulares, cuando el verbo termina en ED, ¿verdad? Es wanted, es yo quería, por ejemplo, ¿verdad? O, o, ¿verdad? Wanted. O needed, es yo necesitaba, ¿verdad? Entonces, si terminan en T y en D, ustedes van a pronunciar bien esa ED, wanted, needed. ¿Pronunciar wanted, por favor? So, wanted. Needed. 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 I needed. I needed you, por ejemplo. I need you. En el, cuando el verbo termina en P, K, S, H, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, I, X, Ustedes van a pronunciar como una T, S, A, D. Pronuncio conmigo. Helped. 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 Looked. Looked. Watched. 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 Loved. Loved. Breath. Breath. Kissed. Kissed. Danced. Danced. Fixed. Fixed. ¿Ok? Entonces, help es ayudar. Help es ayude. Look es mire. Watch, lave. Watch, mire, observe. Loft, reí. Breath es suspiré. Kissed, besé. Dance, bailé. Fixed, arreglé. ¿Verdad? Ahora, cuando el verbo termina en L, en N, en R, en G, en V, en S, en W, en Y y en Z, usted va a pronunciar como una D, no como una T, ¿verdad? Sería cold. Pronunciar cold. Cleaned. Offered. Damaged. Loved. Used. Followed. Enjoyed. Amazed. 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 Okay. Cold. Cold. Cleaned. Cleaned. Offered. Offered. Damaged. 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 Loved. Loved. Used. 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 Followed. 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 Enjoyed. Followed. Followed. Enjoyed. Amazed. 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 Entonces, cold es llamé. Clean. Limpié. Offered. Ofrecí. Damaged. Dañé. O arruiné. Loved. Amé. Used. Usé. Followed. Followed. Seguí. Enjoyed. Disfruté. Amazed. Amazed. Me... ¿Cómo se llama? Amazed en español. Amazed sería como me sorprendí. Me sorprendí. Entonces, si se fijan, en inglés, aunque todos terminen en ED, tenemos tres formas de pronunciación, ¿verdad? Una, en la primera, es una pronunciación que la pronunciación es básicamente de wanted, needed. Es bien como que si estuviéramos hablando casi español, solo pronunciando las letras. Por ejemplo, la W se pronuncia como una U en inglés. Wanted. Needed. Si se fijan ahí, la W se pronuncia como una U. Needed. Pero cuando terminen en PK, SH, CH, G, H, CH, SS, C, I, X, Ustedes van a pronunciar como una T. Y si terminan en L, N, R, G, V, S, W, Y, Z, L, N, R, G, V, S, W, Y, Z, L, N, R, G, V, S, W, Y, Z, L, N, R, G, V, S, W, Y, Y, Z, Ustedes van a pronunciarla como una D. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Y a veces se confunde con esta, con una pronunciación de la T, pero cuando ustedes la estén pronunciando van a ver que si ustedes, por ejemplo, I cleaneded, I cleaned you, I offered you. Ahora, si ustedes, I looked to you, I looked to you, I looked to you. Entonces, van a ver la diferencia cuando le ponen otra, otra palabra que va a ser, le van a pronunciar una T y no una D. A veces, por ejemplo, damaged, es bien difícil pronunciar la D al final, pero cuando le ponen otra, le dan damaged, I damaged you. Or, entonces, ahí se va a ver que no es una T, sino que una D, damaged. Entonces, si me entendieron bien esta última parte que les expliqué, pero, eh, eh, normalmente cuando esto se siente más cuando ustedes están hablando, eh, con otras palabras que van enfrente, entonces van a ver que es una T, la que se llama helped. I helped you, I helped you, I helped you, no, no voy a decir I helped you, I helped you, ¿verdad? Como I helped, eh, I looked to you, te miré, ajá, I washed it, I washed it, ¿verdad? Yo lo lavé, ¿verdad? I washed you, ¿verdad? Yo te miré, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a hacer unos ejemplos con otros verbos para, eh, para ver esta regla, ¿verdad? Entonces, el verbo, eh, cry, cry, cry es llorar. Ajá, ¿cómo lo pronunciaría? Ajá. Ah, bueno, y no hemos visto las reglas, ¿cómo, cómo, cómo formar estos verbos, ¿verdad? Déjeme ver, a ver si, a ver si, porque tiene sus reglas igual que formar los erondios, ¿verdad? Ajá. Ajá. Los verbos terminados en C, add, ajá, esto, yo creo que lo vimos, verse en D, add I, ¿verdad? Los verbos terminados en D, eh, vamos a ver esta regla, si me ayuda, déjeme ver. Sí, me ayuda, eh, Fabricio, a leer esta diapositiva. ¿En toda o solo una parte? Toda, toda la, toda la. Verbs ending in C, ad, k, plus, ed. Panic, paniquet, picnic, picniquet. Verbs ending in D, ad, and I. Hold, 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 and verbs ending in a consonant, and Y. Take out the Y and add I, E, D. E, D. Play, 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 ¿verdad? De acuerdo a la regla que estudiamos, ¿cómo lo va a pronunciar play? Play, ¿verdad? Porque termina en Y, ¿verdad? Play, ¿dónde está la regla? La regla es que cuando el verbo termine en Y, ¿verdad? Usted lo va a pronunciar como una D, play it, ¿verdad? Entonces, ahorita eso es lo que quiero explicarle, ¿verdad? Hay tres, eh, hay básicamente, hay más, déjenme ver las reglas acá. Close, aquí está. Si el verbo termine en C, ustedes le van a poner ID, ¿verdad? A lo que estos son los verbos regulares, ¿verdad? El verbo, le van a agregar una K y ED, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, picnics, two picnics. ¿Qué sería picnics? ¿Qué sería picnics, Natalie? Natalie, ¿qué sería picnics? ¿Qué sería picnics? Como, no sé. Picnics es como una merienda, ¿verdad? En el campo, ¿verdad? Es una merienda en el campo, es muy difícil en español, no sé si hay alguna. Es como una comida en el campo, ¿verdad? Comer en el campo. Entonces, la regla dice que, ¿cómo va a ser el, 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 el participo, el past participo de picnics, two picnics? Entonces, se le agregaría K. K, ¿y después? N. Picnics, ok. Y. Ajá. Comer en el campo, ¿verdad? Y eso sería, yo he comido, picnics, ¿verdad? Picnics. Y la siguiente regla que está acá, es, cuando termina, el verbo termina en E. Natalie, ¿cómo sería el verbo to hope? Hope es esperar, ¿verdad? Hope, 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 solo se le agrega la D. ¿Y cómo lo pronunciaría? Ya le voy a poner las reglas acá para ese cuadro. Hope, hope, o no. Cuando el verbo termina en, en, hope, hope, el verbo termina en, hope, no va a decir hope, en este caso, el, el, la, la, ¿cómo se llama? Hope, usted va a decir hope. Hope. Hope, ¿verdad? Lo pronunciaría así, ¿verdad? Hope. Hope. En español, ¿verdad? Así lo pronunciaría. ¿Verdad? Ahora, cuando, eh, la otra regla, esta es la primera regla, ¿verdad? Cuando terminan en C. ¿Verdad? El verbo termina en C. La siguiente, cuando el verbo termina en E. Y la tercera regla es cuando el verbo termina, bueno, en, en, y, en. Cuando el verbo termina en una vocal seguida de una Y, por ejemplo, eh, play. Tu play, tu play. En la Daniela, ¿cómo sería este tu play? ¿Cómo sería el pasado de tu play? ¿Qué le va a agregar? ¿Qué le va a agregar? Ed, ¿verdad? Ed, ¿verdad? Le va a agregar ed. Cuando termine en Y, le va a agregar, ad, id, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el verbo? Eh, tu play, 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 sería play, ¿verdad? La, la forma de pronunciarlo, ¿cómo lo va a pronunciar? Cuando el verbo termine en Y, ¿cómo va a pronunciar la E-D? La va a pronunciar la E-D, entonces, ¿sería cómo? ¿Daniela? ¿Excuse me? Cuando, ¿cómo sería play? ¿Cómo lo pronunciaría play? ¿Lo pronunciaría play o plate? Play, play, una de verdad, play, I play, yo jugué, yo jugué, ¿cómo se llama? I play the game, por ejemplo, yo jugué en un juego, ¿verdad? Entonces, sería play, ¿verdad? Lo pronunciaría como una D, le va a agregar E-D, pero lo va a pronunciar como una D, ¿verdad? Y si usted, el verbo termina en, en una, en, 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 y en consonante. Follow it by Y. Y, add, you, you, you take the Y and add I-E-D, ¿verdad? You subtract the Y and add I-E-D. Entonces, sería, por ejemplo, to cry, ¿cómo sería, Daniel? ¿Cómo, cómo formaría el, el participio de cry? El pasado de cry. Daniel, ¿me escucha? No se le escucha muy bien, Daniel. Creo que tiene problema con el, con el, con el internet. Daniel. Fabricio tiene, eh, eh, ¿cómo formaría el pasado de cry? To cry. Ajá, sería cry, ¿verdad? Cry. Eh, se le cambiaría la, la idioma por, y latina. Ah, ok. ¿Y cómo lo pronunciaría? Ahí. Cry, ¿verdad? Termina en Y, él, 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 lo va a pronunciar como cry, ¿verdad? Como una D, right, ¿verdad? Right. Ok, entonces, ¿entendió, entendió esto de aquí, esto, Fabricio? Natalie. Sí. Entendió, es, esta regla, ¿verdad? Cómo formarlo, los pasados, ¿verdad? Sí. Y los participios también, serían estos los pasados y los participios de los verbos en, en inglés, ¿verdad? Esas, son estas cuatro reglas, ¿verdad? Básicamente, déjeme ver si hay otra regla. Son cuatro reglas. Oh, aquí hay más. Aquí, hay otra. Dice, los verbos terminados en una vocal y una consonante, dobla la consonante, ajá, y adiciona. Por ejemplo, los verbos que terminan aquí. Hay más reglas, disculpen. ¿Cómo formaría el, el verbo, es el pasado del verbo? Para estar, Daniela. Daniela, ¿cómo formaría usted el, el, el pasado de, to stop? es para como lo de letrero ok, entonces va a duplicar, cuando el verbo termine en una vocal y en una consonante usted va a duplicar la consonante y va a agregar ed es como el gerundio también, ¿verdad? double the consonante and add ed teacher, tengo una pregunta siempre que primero hay una vocal y después una consonante antes de, ya para terminar la palabra entonces se duplica la consonante, ¿verdad? para agregarle d entonces, ¿por qué no sería lo mismo con play? con play ajá, porque porque en la y, como es como una vocal es diferente de una consonante que tiene un sonido duro porque la y, usted no dice la y es una consonante pero suena como una vocal ¿verdad? ¿entiende? entonces, play, usted no no, no, no doblaría, duplicaría la y sino, porque en realidad lo que tiene ahí no es básicamente una consonante sino que es una vocal la que tiene ahí, ¿verdad? es una i ¿verdad? entonces no, no funciona igual ¿verdad? estos son con las otras consonantes que no son la y ¿verdad? ok, teacher ese es el rolita con la y la y es, aquí le voy a poner not not porque todas las consonantes cualquier consonante pero que no sea la y y el otro la otra regla es por ejemplo si el verbo termina en una vocal y en una consonante el verbo termina en una vocal y una consonante agrega solamente ed ¿verdad? el verbo termina y dice que que es por ejemplo si el verbo y y la sílaba tónica entonces solo agrega ed por ejemplo en este caso listen 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 es escuchar en inglés ¿verdad? to listen Natalie ¿se me ayuda con esta? entonces ¿cómo formaría el pasado de esta? solo se le agrega ed solo le agrega ed ¿verdad? listen 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 ¿y cómo lo pronunciaría? listen listen ¿lo pronunciaría como una t o como una d? o lo pronunciaría como una ed de acuerdo a la regla vamos a ver la regla termina en listen termina en que? en n ¿verdad? entonces ¿cómo lo pronunciaría? como una d como una d ¿verdad? listen listen ¿verdad? ok es importante que aprendan bien esto porque a la hora de que hagamos oraciones en pasado pues quiero que lo pronuncien bien y que lo utilicen bien pero están entendiendo muy bien gracias están están bien ahora vamos a ver esta otra regla estas reglas de los participios yo creo que ya las habíamos visto pero las vimos bien rápido y esto es un poco ahora dice muchos verbos tienen un esta última si miran la última de la izquierda la última cuadrita ahí de la izquierda dice muchos verbos have unique past participle you need to memorize ¿verdad? por ejemplo do don si sin run run entonces les puse ahí los ejemplos de do si and run run ya lo vimos ¿verdad? entonces los irregulares ¿verdad? irregular verb tienen participios ¿verdad? no? 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 que son únicos ¿verdad? o que son singulares y que tienen y que no cambian en ningún tiempo, por ejemplo el caso de do, ¿verdad? to do ¿to do qué es to do? ¿Fabricio? ¿Sí? ¿to do qué es to do? Es como bueno, no sé to do es hacer, ¿verdad? el verbo hacer en inglés do or make, vayamos a ver el make también es que según sabía yo, solo el do era hacer no, to do es como usted, hacer cuando usted quiere decir hacer en inglés el infinitivo es to do, ¿verdad? do es 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 parte del verbo pero cuando usted quiere decir el infinitivo en inglés tiene que ponerle el to ¿verdad? to do para decir hacer ¿verdad? entonces el pasado de do ¿cuál es? ¿Daniel? ¿sabe usted? made o no made sería para make pero para do don did, ¿verdad? did ajá did y el participio es don ¿verdad? ajá ajá y el 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 participio pasado de de make made 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 lo ponen rojo porque está diciendo que está duplicada la palabra pero anyway made 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 ok y el entonces si se fijan aquí estos verbos tienen participios pasados y el nick past participó ¿verdad? estos son verbos que estos verbos cambian en todo ¿verdad? to do did done make made made ¿verdad? y el por ejemplo to hit 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 ¿verdad? entonces este hit es por ejemplo es como golpear hit ¿verdad? y el si se fijan ahí ese verbo no cambia en en ninguno de los de los estados ¿verdad? ni en en presente ni en pasado ni en participio ¿verdad? entonces eso puede pasar o un verbo también puede ser como el verbo run que el cambio en pasado pero vuelve a lo mismo en participio ¿verdad? ¿verdad? entonces tienen hay 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 varios tipos de verbos que son muchos tipos de verbos que son así que cambian en pasado y después vuelven a lo mismo en 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 participio ¿verdad? o hay verbos que cambian como por ejemplo hit también no cambian en ningún tiempo ¿verdad? ¿verdad? entonces esos son los tipos de verbos que tenemos ¿verdad? y estos verbos claro como son cambian en 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 los tiempos ellos tienen su propia pronunciación ¿verdad? ellos no 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 son como lo que estamos viendo que son los regulares que terminan en IDE entonces ustedes tienen que pronunciarlo así mucha gente a veces se confunde y lo por esto es práctica ¿verdad? lo no saben pronunciarlo ¿verdad? stopped ¿cómo pronunciarían? pronuncien stopped ¿cuál sería el pasado? stopped ¿verdad? stopped pronúncienlo todos por favor stopped stopped ¿cuál sería este verbo termina en P ¿verdad? este verbo termina en P y cuando termine en P la pronunciación es como una T ¿verdad? stopped 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 los verbos regulares ¿cómo serían? los verbos regulares ellos son por ejemplo normalmente van a ser así washed to wash washed washed ¿verdad? to look looked 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 ¿verdad? los verbos regulares ellos siempre van a tener el el pasado ¿verdad? y el participio pasado va a ser lo mismo ¿verdad? 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 entonces vamos a pronunciarlos ahí todos si me ayudan to do to do did done to make made 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 to hit to hit 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 to run to run to run ran run ran run to wash to wash washed 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 to look to look looked looked to preferred to preferred 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 si se fija ahí la R se pronuncia como una D preferred ¿verdad? es una D no sería una D no es preferred es preferred preferred ok entonces más o menos estamos entrando en 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 ¿cómo se llama? en acuerdo en agreement con todo esto esto que están aprendiendo yo sé es un poquito complicado pero lo que nos va a ayudar es la práctica ¿verdad? practicar ¿verdad? y vamos a hacer solo para terminar esto to want want and need vamos a hacer want en need entonces estamos acá want todos estos verbos que terminan en ED son ¿qué? ¿qué tipo de verbos son los que terminan en ED? regulares son regulares claro ¿por qué? porque ellos siguen la regla la regla de que hay que para formar un un pasado o un participio primero primero los dos van a tener el mismo el mismo eh participio y el participio y el pasado va a ser lo mismo ¿verdad? y segundo eh que ellos son regulares por eso ¿verdad? porque se les agrega ED y su pasado y su participio son iguales ¿verdad? one es ¿qué significa one? ¿alguno de ustedes saben? ¿se acuerdan? desear o querer querer ¿verdad? y eh el el eh wanted también puede ser buscado ¿verdad? pero solo la palabra wanted no sé si han visto esos anuncios ahí con el en los de de los cowboys cuando estaban allá en el lejano oeste de far west ¿verdad? que se dice dice wanted ¿verdad? wanted solo la palabra wanted significa que está siendo buscado una persona buscada o que es requerido wanted o missing ¿verdad? missing es que está perdido ¿verdad? pero wanted es que es buscado por la policía o por alguien lo busca alguien lo quiere meter preso ¿verdad? entonces ese es wanted cuando le ponen wanted ya lo quiere la policía help ayudar ajá help look wash unwatched ajá vamos a ver help entonces sería help ¿cómo pronuncia esta Daniel? ¿cómo pronuncia ¿cómo pronunciaría tuluk? tuluk luke no porque luke no termina ni en t ni en d luke termina en k cuando termina en k ¿cómo lo pronuncia? monté monté entonces ¿cómo sería? luke luke tuluk ajá tuluk luke luke ok wash ya lo pusimos wash love ajá vamos a ver love si me ayuda Daniela con este cuando termina en h es como una teta ¿no? love no love ¿qué significa love? ¿sabe qué significa love? no love es reír ¿verdad? y por ejemplo laughter si usted dice laughter laughter es carcajada o rizadas love ¿verdad? es una carcajada love es to love en inglés es reír loved reír y loved el participio que es igual al pasado sería reído ¿verdad? ok y vamos a seguir breathe 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 es respirar ¿verdad? 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 ¿me ayuda Natalie con este? breathe ¿y el pasado? breathe 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 ¿cuando termine en th ¿qué sonido le va a dar? ¿verdad? 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 breathe 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 ¿verdad? 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 y si usted va a decir breathe por ejemplo si usted dice solo la palabra breath es aliento ¿verdad? este sería como risa este sería risa y este sería aliento y se pronuncia no se pronuncia breath interesante entonces seguimos acá con Fabricio ¿qué significa kiss? empezar ¿y cómo pronunciaría esto? kiss 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 ¿verdad? kiss 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 ahí sí besar, besé, besar ajá y ahora Daniel Daniel ¿qué significa to dance? bailar ¿cómo pronunciaría los tres ahí? dance cuando terminen c porque acuérdense que el ed lo quita sería ¿cómo sería? ¿cómo lo pronunciaría? como t entonces sería dance i have danced i have danced i have danced 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 ahora vamos con fix con Daniela ¿cómo pronunciaría las tres acá? fix fix it no acuérdense que no terminen cuando terminen x es lo que estamos viendo ahorita se va a pronunciar como una t como una t entonces ¿cómo lo pronunciaría? fixed ajá exacto entonces sería fixed ajá to fix to fix to fix to fix fixed fixed no to fix no existe no existe fixed fixed sería arreglado ¿verdad? arreglé arreglado ¿verdad? yo arreglo yo arreglé y yo he arreglado y vamos continuar acá call to call Natalie sería to call 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 y call ese es como una de ¿verdad? call 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 ¿verdad? ahora la siguiente es clean Fabricio clean ¿cómo lo pronunciaría Fabricio? clean 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 I cleaned the house yo yo limpie la casa ¿verdad? I cleaned the house I have cleaned the house or I have cleaned the bathroom yo yo limpie he limpiado el baño I have cleaned the bus the bathroom ¿verdad? ahora offer daniel si si me ayuda con offer ¿cómo lo pronunciaría? to offer offered y offered ¿y qué significa? non-offered offer es ofrecer ¿verdad? daniela damaged ¿cómo lo pronunciaría? damaged ¿qué es tu damage? damage es dañar o sea damage es como que usted dañó algo o ¿qué es dañar? tu damage damage no no ahí lo está pronunciando como si terminara en una D o una T pero él termina en una G y cuando termina en G tiene que terminar en sonido una D ¿verdad? como una D damage 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 ok damage damage ahora ahora hágame también para que para que practique ¿cómo pronunciaría este? to love love it no ahí lo está pronunciando mal cuando termine en B tiene como una D como una D quíte la E y pronuncie loved 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 love loved ¿verdad? quítele la E y solo lo pronuncie en la D ¿verdad? estamos practicando los que terminan en D ahora Daniel use and follow ¿cómo me pronunciaría used? to use used 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 ¿pronuncia o no? used 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 I have used y follow cuando dice este de acá Daniel to follow followed y followed 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 mejor ya está mejor ya está y ahora Daniela enjoy enjoyed pero es que mira de comprar este tiene algo que venga o tiene algo que venga Daniela enjoyed al final con D enjoyed 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 enjoy ¿verdad? to enjoy enjoyed enjoyed y Fabricio para terminar ya el día de hoy con amaze amaze ¿cómo pronunciaría? amaze amaze and amaze 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 significa enjoy es disfrutar ¿verdad? follow seguir y usar amaze es sorprender ¿verdad? ah amaze ok entonces esto es importante porque están aprendiendo verbos están aprendiendo cómo pronunciarlos y están aprendiendo que como en sus diferentes tiempos muchas cosas están pasando aquí en el aprendizaje que están teniendo entonces espero que les haya gustado la la clase de hoy como les digo vamos a vamos a vamos a